¿Qué pasará con los episodios de La Hija del Embajador que Univision no emitirá? ¿Habrá una nueva temporada? Bueno, te contestamos todo eso a continuación. Los últimos capítulos de la segunda temporada de La Hija del Embajador la volvieron a posicionar como lo más visto de la televisión hispana. A pesar de que La Hija del Embajador fue recortada debido a la salida de Nestle Han a Tagool, Univision anunció que entraría en una nueva temporada de La Hija del Embajador. Y aquí lo malo fueron varias cosas. Lo primero es que cuando se supo de lo de la enfermedad de Nestle Han, debieron haber dado un final más digno a la serie, o al menos esperar a que ella se recuperara. No hicieron ni uno ni lo otro. Y esto significó que se fueran también actores que hacían de Jedis y Karamah. Al llegar la nueva actriz, que por cierto es amiga personal de uno de los guionistas, no aceptó continuar con el papel de Naret, entonces se creó una nueva historia para ella. Y prácticamente es como estar viendo una nueva serie, lo que ha molestado a muchos de los seguidores de esta maravillosa historia. Luego tenemos a San Jan, que a las dos semanas de irse Naret, se casa con esta nueva mujer, ya que descubre que ella es el verdadero amor de su vida, Melek. La comienza a llamar mamá y no quiere saber más de Naret. O sea, ahora mismo los televidentes se están preguntando que si los 20 años que Sankar le juró amor a Naret, fueron una mentira, porque en dos semanas ya estaba casado con Melek. Borró a su madre de su vida y la cambió por otra inmediatamente, lo cual no está acorde con lo que se quiere enseñar en la historia. Pero ahora tenemos una pregunta para ti. Todo esto es lo que veríamos si Univision decide seguir emitiendo los capítulos de la hija del embajador. Pero la pregunta aquí es, ¿seguirás tú viendo la serie aunque Nesli Han se haya salido? Déjanos un comentario con tu opinión, deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones y dicho esto, nos vemos en la próxima.